3. Rehabilitación en Sot de Ferrer del Parque de las Antiguas Escuelas El consistorio municipal del municipio de Sot de Ferrer anuncia que el Parque de las Antiguas Escuelas permanecerá cerrado al público debido a obras de rehabilitación y mejora del espacio urbano. Se van a cometer obras de rehabilitación del vallado perimetral, sustituyendo la barandilla actual dado el mal estado en el que se encontraba, a consecuencia de actos vandálicos y el deterioro de la estructura. También se van a sustituir los juegos infantiles, además de dotar de una pérgola en esa zona junto con la plantación de árboles para poder ofrecer mayores espacios de sombra y permitir una mejor estancia en ese perímetro.